20 millones por 20 coches que valen, yo que sé. Más de 3 millones cada uno. 20 millones. Ya ha salido de la con el dinero. No hagan ninguna locura, no le hagan nada a él. Mujer, no soy un asesino. Claudio. Tú no sabes de lo que soy capaz por... por ciertas cosas. Los lobos de Washington. Como algo me vuela mal, como vea algo raro. Espero que no, pero estoy dispuesto a ir a por vosotros. Por bajo tu parte. ¿Pero qué dice? Que coja la bolsa. No quiero discutir nada más. Punto final. Miguel, que... que te ha jodido, pero bien. Vamos, que nos han jodido a los dos. ¿Eh? ¿Y se ha ido con el dinero? Voy a ir a por lo que tú más quieres en este mundo y te lo voy a quitar, ¿sabes? No, 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 Claudio. 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 A ti se te acabó el cachondeo, ¿verdad? Pero es que nadie me va a decir una verdad. Los lobos de Washington. Me va a decir una verdad. Me va a decir una verdad. Gracias.